Hola amigos de Youtube, sean bienvenidos a mi primer creepypasta para el canal. Hoy veremos los 4 tiros más perturbadores del universo. Ya hablando en serio, vamos a comenzar con los arrojamientos de la bala, que pesa unas 8 libras, siendo el equivalente a 3.6 kilos, con diferentes alturas cada una de ellas. Arrojamiento número 1. Como pueden observar aquí, el primero consistió en dejar caer la bala a medio cuerpo, una altura aproximada al metro con 20 centímetros, esta caía al suelo con una velocidad de 4.85 metros por segundo, un tiempo de .55 segundos. Este impacto penetró el suelo con una profundidad de 7 centímetros, y expandió un diámetro de 21 centímetros. Arrojamiento número 2. En la segunda prueba, arrojamos la bala a la altura de este apuesto hombre, era de 1 metro con 72. La bala cayó al suelo en un tiempo de .61 segundos, con una velocidad de 5.81 metros por segundo, incrementando la profundidad solo con 7.5 centímetros, y un diámetro de 22.5 centímetros. Por lo que acaban de entender, en este intento los cambios no fueron tan radicales. Arrojamiento número 3. En este intento, agregamos una banca azul que provocó un incremento a la altura de la bala con una distancia sobre el suelo de 2 metros con 18 centímetros, aproximándose por poco a la que tiene el profesor Saucera. La caída duró esta vez 0.63 segundos con una velocidad de 6.54 metros por segundo. Su profundidad aumentó unos 10 centímetros más, llegando así a los 8.5, y su diámetro se expandió a 25 centímetros. Arrojamiento número 4. Para el último de todos, subimos otra banca encima de la ya colocada, por lo que llegó la bala a una altura de 2.64 metros encima del suelo, su velocidad consistió en 7.19 metros por segundo, con un tiempo de .88 segundos, y aquí es en donde comienzan los cambios más impresionantes en nuestra opinión, ya que de los 8.5 centímetros de profundidad del anterior arrojamiento, subió a los 10.5, y de los 25 de su diámetro, aumentó a la impresionante medición de 28 centímetros.